Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito con un solo tirador, dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, ¡suscríbete al canal! 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 Una muñeca para jugar, tengo en mi casa qué encontrar. Busco y rebusco en el cajón, esta muñeca quiero yo, la traigo hacia mí, así, así, así. La empujo hacia allá y se va, se va, se va. Mi muñeca de trapo si se pone a bailar, mueve un poco los brazos y un abrazo me da, y si mueve las piernas otro paso yo doy, y con uno y con otro ya bailamos las dos. Mi muñeca de trapo si se pone a jugar, dobla todo su cuerpo donde le gusta más, si la siento en el suelo, quieta se quedará, si la llevo arrastrando, un enojo le da. La hago dormir, así, así, así. La hago rodar y se va, se va, se va. Mi muñeca de trapo si se pone a soñar, mira un rato la luna y un desmayo le da, la acomodo de nuevo y la vuelvo a parar. Si la pongo cerquita muchos besos me da, una muñeca para jugar, tengo en mi casa en cualquier lugar. Había una vez, un cuento viejo, viejo, viejo. Sucedió en un tiempo lejano, en un bosque tupido y enmarañado. Es la historia de una bruja, perversa y traicionera, fea y vieja, que vivía en un castillo abandonado. La vieja subía y bajaba rápidamente los 1497 escalones de su escalera. Bueno, no tan rápidamente. Lejos de allí, en un palacio blanco y reluciente, vivían dulces y tiernas princesitas. Que como todas las princesas, suspiraban. A veces estornudaban. Y casi siempre se desmayaban. Su madre les decía, no os alejéis, no vayáis hacia donde nace el bosque tupido y enmarañado. ¡No os alejéis! ¡No vayáis hacia donde nace el bosque tupido y enmarañado! No, mamá. Pero una mañana, curiosas y bicharacheras, lo cruzaron. ¡Cuántas cosas sucedieron! Hasta que un día, un príncipe bastante valiente, salió a buscarlas. ¡No, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Viruento, viruento, viruento! De pico, pico, tuento, de pomolina Es lindísimo que el tiempo no se nos pase Que se quede en nosotros para siempre Y se nos ponga a vivir en la ternura Y entonces rescatar esas cosas Esas pelucitas dulces y chiquitas Con las que hacemos el montoncito de amor Que tenemos para darnos Los niños en las esquinas forman la ronda catonga Rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba, macumbembe Los negritos africanos Forman también una ronda con la noche de la mano Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe Hay que tirar una flecha Y bailar el candomblé Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu Pasa una linda negrita Más linda que no sé qué Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol Y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor A la rueda, rueda A la ronda, ronda A la rueda, rueda A la ronda, ronda Los blancos mandinga Los negros catonga Los blancos mandinga Los negros catonga Los niños en las esquinas forman la ronda catonga Rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba, macumbembe Los negritos africanos Forman también una ronda con la noche de la mano Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe Hay que tirar una flecha Y bailar el candomblé Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu Pasa una linda negrita Más linda que no sé qué Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol Y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor A la rueda, rueda A la ronda, ronda A la rueda, rueda A la ronda, ronda Los blancos mandinga Los negros catonga Los blancos mandinga Los negros catonga Los blancos mandinga Los negros catonga Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme Movila, que tu mamá está en el campo Movila, te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita Duerme, duerme Duerme, duerme Negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme que tu mamá está en el campo Gracias por ver el video.